resulta que casas antiguas tienen este tipo de ventanas es muy común en los eeuu y tal vez en algunas partes de europa que estas ventanas fuesen hechas estoy hablando hace 70 80 años atrás o bueno de pronto hasta 60 años atrás con con unos unas pesas que eran las que contrarrestaban el peso del panel de la ventana acá podemos ver dos partes que son importantes y es la cuerda que se utilizaba antes y también la pequeña polia que se utilizaba para que girara allí entonces cómo funciona el mecanismo el mecanismo tiene una cuerda o esta piola o esta cosa que es aquí esta cabulla o como lo quieran llamar que gira da la vuelta y aquí adentro de esto hay una pesa entonces al subirlo la pesa baja y pues por ende se sostiene la ventana a cierta altura le hace el contrapeso en otras palabras pero se dañó entonces lo que vamos a hacer es reparar eso de la manera más adecuada posible como lo vamos a hacer vamos a hacer varias cosas vamos a remover esta moldura y esta moldura de acá entonces vamos a obviamente cuidadosamente vamos a cortar allí con un cuchillo de utilidad y vamos a removerla para poder hacer nuestro trabajo aparte de eso vamos a quitar esta moldura y después esta moldura la razón es porque estas molduras vienen como entre la paz allí entonces se tiene que quitar cuidadosamente y después vamos a remover la ventana o el panel de la ventana y a esto se le va a quitar pintura o sea que se va a utilizar un un remover de pintura para poder hacer el proyecto y posteriormente pues vamos a aplicarle algo de pintura y volverlo a organizar entonces algunos de los elementos que pueden utilizar son los siguientes tenemos máscaras obviamente para protegerse donde estén trabajando brochas lija algo de masilla para pintores un formón de madera un martillo el removedor de pintura también muy importante los guantes espátulas la cuerda en sí está de un cuarto de pulgada si de un cuarto de pulgada es la que nos va a servir allí y también una barra para poder remover molduras y todo esto cuidadosamente también pues un cuchillo de utilidad que es importante entonces vamos a comenzar con eso vamos a remover estas molduras ya cuidadosamente vamos a exponer nuestras balanzas allí a nuestras pesas a remover estas tres elementos de madera las tres molduras nos damos cuenta de que allí está la pesa a esta pesa es la que obviamente se dañó se cortó la la cuerda que teníamos allí entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener en consideración las distancias ya allí se ve la otra del panel en la parte posterior posterior pero no vamos a trabajar en ellos solamente vamos a dejar una habilitada entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener en consideración eso las distancias las cuerdas el tamaño de ellas para que no no vaya a haber algún problema de pronto donde no se esté balanceando muy bien entonces es en ambos lugares aquí tenemos un pequeño metal que es el que está sosteniendo esta esta pieza entonces le vamos a quitar unos metal vamos a quitar este metal ahora pues no lo necesito aunque queda un poquitico suelta la ventana pues realmente no necesita ese pedazo de metal por ahora entonces vamos a hacer eso mismo acá está la misma situación con la con la otra no se alcanza a ver mucho pero bueno vamos a sacarla por aquí así aquí está entonces pues vamos a trabajar con el jesu una vez que se remueve les voy a mostrar por acá esta es la pieza de aluminio o de metal no de metal no es aluminio pero vamos a remover esa pieza tenía tres clavitos allí hay algunas que no la traen porque pues son muy antiguos cierto pero entonces así se puede remover el panel de de muy fácil después de que le quiten los clavos se remueve y sale entonces que lo que van a encontrar en este lado lo que van a encontrar por acá es la osea tres partes cierto la cuerda que va por acá o la piola el hilo o lo que como lo quieran llamar aquí hay un clavo y después del clavo esta viene por un huequito aquí está el nudo que hicieron cierto entonces vamos a recrear eso mismo obviamente vamos a sacarlo de allí vamos a hacer las distancias vamos a medir las distancias para que no cometamos algún error y vamos a hacer las distancias que son diferentes ya no vamos a contar los nudos obviamente solamente las distancias largas allí para tenerlas en cuenta entonces lo mismo por el otro lado pero aquí voy a aprovechar y voy a voy a limpiar esta esta ventana con con el remador de pintura obviamente teniendo cuidado con mis manos los ojos utilizando una brocha y todas estas cosas entonces vamos a hacer eso algo práctico y muy efectivo que les quiero compartir es una de las maneras que yo utilizo el remodador de pintura ahora ustedes están viendo el remodador acá ya les había mostrado esto es para arreglar un pedacito de madera allí que se dañó pero ese contenedor allí lo aplico y cuando termino de aplicar el el allí lo abierto y cuando termino de aplicarlo en las piezas que quiero a las que le quiero remover la pintura lo que hago es que le cubro con un plástico esto de pintar y allí lo que hago es que atrapo el los vapores y los químicos que se utilizan para para remover la pintura y es más efectivo así no se evapora tan rápido ya entonces algo que les quiero dejar es muy muy efectivo y hace que el material que ustedes tengan sea sea más eficaz en la manera de remover la pintura bueno una vez lavada a ver sigan las instrucciones de remover de pintura en estos casos una vez que ya se remueve todo eso obviamente tiene que recolectar toda esa esa pintura y esas cosas que tienen ahí porque pues tienen tienen muchas cosas tóxicas ya después de que ustedes recogen todo eso se les recomienda especialmente con este con este remover de pintura que lo lavan con una esponja y jabón y agua entonces lo lavan muy bien y lo dejan secar ahora pues lo que voy a dejar dejarlo secar un rato después le aplico un poco de lija como para quitarle algunas esperezas por allí pero relativamente bueno realmente le quitamos mucha pintura mucho mucho entonces pues vamos a seguir con la parte interna vamos a trabajar con las pesas y pues ahorita les muestro cómo va quedando esto entonces voy a dejarlo secar es posible que de pronto le consiga el esta villa que estaba allí pero ya está muy deteriorada aunque lo limpie les voy a mostrar cómo quedó si quedó está limpia pero le habían pegado algunos golpes anteriormente entonces si lo puedo conseguir pues mejor ya entonces vamos a dejarla secar y le lijamos y a trabajar adentro bueno el momento de reemplazar nuestra cuerda nuestra cabulla nuestra tira nuestra pita como quieran llamarlo vamos a medir había hecho las medidas y me dieron 30 y medio entonces lo que hice fue que bueno como este material es es sintético entonces le quimé las puntas pero me di 30 y medio que es lo que tiene que ser expuesto desde desde la esquina del nudo hasta acá sé que es lo que va a quedar expuesto y el resto es para para colocar allí dentro del panel o si a los lados del panel entonces lo mismo hice con la otra pieza ya la tengo en el suelo ya entonces ya está lista ya está lista en las dos piezas lo que vamos a hacer es que lo vamos a vamos a soportar esto allí le vamos a poner un soporte a la pieza por allí arriba y cuando coloquemos el panel pues lo vamos a colocar allí lo vamos a apuntillar como como estaba anteriormente lo vamos a sujetar allí y así nos da la altura y el tamaño que necesitaremos llegó el momento de instalar el panel otra vez allí traten de remover la mayor cantidad de pintura que puedan así no tienen problema con con la instalación como ustedes pueden ver allí la pesa está sostenida ya y el resto de la piola o de la cuerda está sostenida con esa marca que nos indica que es lo que va a quedar expuesto lo mismo a este lado de por acá entonces obviamente con una aspiradora o con una brocha o como mejor puedan hacerlo pues vamos a remover todos estos pedacitos de pintura y todas estas cosas que pues nos van a estorbar en ocasiones de pintura pero ya acumulada entonces limpianla muy bien entonces vamos a comenzar instalando el panel otra vez el panel ya está colocado aquí a ver yo les muestro qué es lo que pasa si donde está la raya más o menos ahí ahí está el clavo que lo sostiene igual al otro lado ya está sostenido o suspendido mientras suelto las pesas ya les voy a mostrar con las pesas entonces pues después de esto vamos a instalar otra vez las molduras como van estén seguros de que la moldura no vaya a quedar muy pegada contra la contra la ventana obviamente sigan los clavos donde estaban exactamente así no se pierde mucho o sea donde estaban las perforaciones de las molduras anteriormente así es más fácil igual también aquí en este lado donde están los clavos lo deben instalar aquí donde estaban los clavos ya si sienten que pronto estos clavos no van a sostener muy bien la moldura pues entonces le colocan un poco algunos clavos más o algunos tornillos para acabados en la parte interior de la casa que tienen son muy buenos entonces pues pueden trabajar con ellos vamos a instalar esto y ya les muestro cómo funciona bueno y esta es la parte final de este vídeo la idea es mostrarles que se puede volver a hacer funcionar ya ustedes pueden ver que ya funciona bien ustedes van a ver una marca que acabo de hacer acá eso significa que realmente entra un poco más de cinco octavos que es el borde este borde ya entonces estamos bien funciona adecuadamente hasta arriba ya obviamente tengan siempre tengan cuidado voy a después colocarle acá la pieza una vez que le de un poquito de pintura mucho cuidado en no pintar por allá de pintar por acá abajo excesivamente ya vuelvan a colocar allí la masilla reparen estos pequeños daños por acá se remueve toda la pintura y se repara y listo esta es la parte cosmética la parte técnica entonces ya ven que ustedes pueden arreglar muy bien estas ventanas y volverlas a ver funcionar como eran originalmente espero que este vídeo les sirva para entender cómo pueden ahora sí organizar todas esas ventanas que estaban dañadas en la casa por lo menos ese pan es importante por seguridad y por todo esto que estén muy bien si no suscriptores suscríbanse y si lo son gracias espero presentarle más vídeos entretenidos y todo esto compartan con sus amigos si tienen un comentario pongan allí y bueno nos vemos en el próximo que estén bien chau 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 ¡Gracias!